Las películas Maquinaria Panamericana de Joaquín del Paso y Oscuro Animal de Felipe Guerrero fueron las ganadoras de la 31ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara al obtener el Premio Mezcal y el Premio al Mejor Largometraje Iberoamericano de Ficción, respectivamente. Tras recibir el reconocimiento, del Paso manifestó que este galardón, que consta de 500 mil pesos, lo impulsa a seguir haciendo cine. La película tiene un elemento de crítica social, de análisis, más que de análisis y yo creo que la imaginación y pensar en diferentes situaciones que nos pudieran pasar es indispensable. La realidad depende mucho de la manera en la que se mira. Para mí en lo personal es un gran impulso a seguir haciendo películas, a escribir la nueva y a empezar a levantar un nuevo proyecto. Para la película significa un comienzo ideal en México. Yo creo que, espero que genere mucha atracción al público, que la gente quiera ir a ver la película, que se vea en todo el país. Espero que, sobre todo para eso sea lo más importante, que logre tener un estreno exitoso en salas y que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Por su parte, la productora Gema Juárez Allen, en representación de Felipe Guerrero, celebró que el Festival de Guadalajara reconozca una propuesta tan radical y diferente. Además del premio al Mejor Largometraje Iberoamericano de Ficción, Felipe Guerrero se hizo acreedor al Premio al Mejor Director Iberoamericano por retratar la situación en Colombia. La película ya, este es el tercer festival, la estrenamos en enero, fines de enero, en el Festival Internacional de Rotterdam. Y luego estuvimos la semana pasada en el Festival de Cartagena. Y como ya no habíamos recibido ningún premio, ya dijimos, bueno, será que vamos a pasear mucho, muy contentos de que la película se vea, de que haya sido seleccionada en tantos festivales, pero no, no teníamos ninguna expectativa. Aparte es una propuesta como tan radical y tan diferente, ¿no? Que me alegro mucho que el jurado apoye este tipo de propuestas, ¿no? Como tan... estamos muy contentos. Es una alegría muy grata, ¿sabes? Como que a la gente le interese premiar este tipo de pelis que son bastante fuertes y que la temática es muy tensa, pero aún así que al final la película muestra esa parte fuerte, amable de la gente en Colombia y ese querer cambiar, ese querer mejorar su vida. Y bueno, la vida que les toca a estas mujeres es bastante fuerte, entonces es lo mejor que me ha podido pasar. En el acto, presidido por Raúl Padilla López, presidente del patronato del festival, se dio a conocer que Alemania será el país invitado de honor de la 32ª edición en 2017. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado y Montserrat Vázquez. Enviadas. Notimex.